Hola buenas, en este vídeo les voy a hablar de cuál es el mejor momento para hacer el trasplante de sus orquídeas porque es una tarea bastante delicada, porque hay que tomar una decisión acertada en el momento de hacerlo para una orquídea que venimos cultivando con éxito durante años, luego no echarla a perder o por el contrario, una orquídea que compramos, que viene desmejorada, haciendo el trasplante, que esa orquídea prospere por eso el momento de hacerlo es muy pero muy importante y es lo que les voy a enseñar con estos dos ejemplares de Dendrobium quinianum, que en su día cuando los compré eran solo uno, los dividí ya hace bastantes años van a ver cómo llenaron la maceta, traen cakeys, me van a dar bastante trabajo y con ellos van a aprender muchísimo en este vídeo así que vamos a empezar ahora en un momento este año ya habían florecido, pero ya desde el año pasado y esto pasa cuando las orquídeas se van volviendo más adultas, más grandes por eso es muy importante no estar dividiéndolas constantemente si queremos lograr esto que les voy a contar ahora es que puedan florecer más de una vez al año y este año ya viene su segunda floración siempre puede ser menor, porque su época es en pleno invierno ahí pueden ver las varas secas en los dos ejemplares pero luego pueden venir sucesivas floraciones de menor intensidad pero que siempre son un bonus para nosotros les voy a mostrar aquí cómo ha llenado la pequeña maceta en donde fue plantada en su momento que dividí la planta original que compré en una exposición voy a intentar sacar, que no lo hago desde entonces, su etiqueta fíjense, compré esta planta en el 2017 18, 19, 20, 21, hace 4 años, más de 4 años y el trasplante también lo hice por entonces en el 9 del 6 del 2017 fíjense que sin querer lo hice en el mes 6 y ahora mismo también estoy en el mes 6 que es evidentemente, si observamos la planta cuando después del invierno y casi terminando la primavera comienzan a crecer las puntas de las raíces y si somos un poquito más observadores déjenme darle la vuelta a la planta en la otra quizás se vea más pero en esta también lo había visto aquí fíjense, es oscuro, quizás no lo puedan ver pero ahí lo van a ver como un pico son los nuevos brotes de las nuevas cañas pero ahora lo vamos a ver en el otro ejemplar que se va a ver mejor pero fíjense cómo ha llenado absolutamente toda la maceta en estos casi 4 años esta planta era un poquito más grande cuando la separé, nunca quedan exactamente iguales y claro, después de este tiempo también creció mucho más y se ve mucho más ahora crecido ya desbordó el borde de la maceta fíjense que vienen los nuevos brotes y de los nuevos brotes de dónde salen las nuevas raíces por eso esa pregunta que me hace mucho cómo hacer que mi orquídea dé raíces no es lo que tenemos que lograr que dé raíces más bien, tenemos que lograr que brote y esto, ¿cuándo pasa? pasa en su momento, en su época de cada género, de cada especie o cada híbrido porque si hacemos un trasplante en el momento que no es indicado por ejemplo, en pleno invierno cuando la planta está dedicada a florecer podemos echar la planta a perder tanto la floración como resentir la planta entonces es muy importante no estar muy programados en cuanto a fecha decir, bueno, hago los trasplantes todos en primavera no, vayan trasplantando sus orquídeas de acuerdo, vayan observando cómo se encuentran ellas en qué estado la brotación y en conjunto con el nuevo enraizado es el mejor momento y que las raíces no sean mucho más grandes que esto porque se pueden romper en este caso cuando vamos a hacer el trasplante voy a decidir dónde lo haré y como va a enraizar va a ser mucho más rápido y la planta se va a adaptar rápidamente este ejemplar como pueden ver tiene unos cakes muy grandes que les voy a enseñar ahora un par de detalles en un vídeo anterior les había hablado de un misterio que me pasaba con estos dos ejemplares y lo mismo con otro de Endrobium delicatum que era una planta original y que la dividí en dos y que solo uno de una de las dos plantas me daba cakes en este caso esta ya hace varios años que la han visto en varios vídeos desde que publico aquí en YouTube y tiene los mismos cakes no los he quitado lo único que he hecho es lo siguiente a este por ejemplo veía que se estaba deshidratando mucho y entre esta hoja que aún en ese entonces estaba verde entre la hoja y esta hoja hoy ya se está caída le puse musgo efagnum y eso hizo que las raíces se vieran mucho mejor a enraizar y la planta se volvió a rehidratar en el otro cakey que tiene por ahí no lo he hecho pero fíjense que está un poquito más deshidratado que el que le puse el musgo es otra idea que les puedo dar para la gente que tiene miedo a quitarlos muy pronto los cakes póngale un poquito de musgo que cuando riegan la planta también humedecen el musgo y el digamos que aquí lo que no tenía respuesta era por qué una de ellas daba cakes y la otra no pero hoy al traerlas aquí a la casa de las orquídeas porque hasta ahora las cultivaba en el interior del salón y fíjense el resultado siempre florecieron siempre crecieron con una buena iluminación pero ahora al traerlas aquí acabo de ver que esta planta que era la que no daba cakes veo que trae un cake aparte de estar florecida en su segunda floración del año trae aquí un cake que ya le va saliendo sus raíces aquí trae otro así que se rompió esa racha de que solo una daba cakes la otra también empezó a darlas que siempre son bienvenidos para poder reproducir las orquídeas y mi idea es ahora que vamos a quitar estos cakes más grandes de una manera muy fácil los cakes ponerlos sobre troncos porque no tengo este género cultivado en tronco y las plantas voy a elegir alguna maceta grande para pasarlas a su maceta con sustrato voy a quitar estos dos cakes sin ningún miedo y ya tienen raíces y aparte llevan años que los tenía que haber quitado mucho antes pero por no tener espacio para cultivarlos los fui dejando fíjense que este está agarrado a una caña muy antigua y simplemente con hacer un poquito de movimiento de va y ven digamos para un lado y para el otro lo voy a despegar ahí viene sin ningún problema no tengan miedo ahí está alguna raíz esta raíz se metió entre la caña y la hoja que envuelve la caña se me cae la planta ahí está aquí tengo uno de los cakes y se los voy a mostrar de ahí estaba agarrado a la planta madre y le pueden poner canela o no ya tenemos uno fíjense que los cakes ya florecen sobre la planta madre así que son plantas adultas y ahora voy a sacar este otro al que le había puesto el musgo como les había dicho y está enraizado entre las mismas hojas de la planta así que voy a tratar de quitarlo para que puedan ver también haciendo un pequeño movimiento sale muy fácil yo creo que este casi estaba suelto por eso se había empezado a deshidratar tanto pero al ponerle el musgo se rehidrató bastante bien aquí tengo al otro fíjense la cantidad de raíces que tiene así que estos podrían ir tanto en pequeñas macetas con su tutor o sobre tronco yo creo que los voy a plantar en tronco así que ahora vamos a cortar voy a cortar las varas secas de las plantas madres y vamos a hacer el trasplante de unas y de otras estuve probando distintas macetas y me decanté por estas porque son orquídeas fíjense las cañas que tienen pero son orquídeas muy rústicas y esto me lo dio la experiencia de cultivarla durante estos años si bien necesitan mucho riego de ahora en adelante en el periodo en que las cañas crecen pero luego en invierno necesitan los riegos bien espaciados porque aquí el clima es muy frío entonces estas cestas que las venden para plantas acuáticas me van a ir bien porque incluso después les puedo hacer para colgarlos para plantar estos ejemplares y por el tamaño fíjense que poniéndola de manera centrada va a tener para crecer los próximos tres años incluso si se desbordara tampoco pasaría nada pero preferiría evitarlo así que voy a quitar ahora a la otra aunque le quede un poquito más grande también le voy a poner la misma maceta para que tengan la misma frecuencia de riego si le pondría a la otra por ejemplo una maceta plástica se va a secar mucho después que esta entonces habría que regarlas de manera diferente voy a quitarle esta piedra que se había agarrado alguna que otra raíz no pasa nada porque ahora las raíces van a crecer muchísimo aquí también esta tiene su tarjetita con la fecha de trasplante voy a ver si me va a dejar ser fácil quitar la maceta creo que si porque tiene esta forma así cónica no va a estar atrapada y poquito a poquito vamos a ir masajeando y tratando de quitar la maceta estas cañas son duras así que podemos agarrar la planta de las cañas y quitar la maceta ahí viene ahí vino fíjense que en su momento era una mezcla de prácticamente de corteza algo de piedra en el fondo que siempre suelo poner ahí lo pueden ver bien el enraizado es completo y este musgo no es musgo fagnum este musgo es el musgo que puede venir en la corteza y que al ser la maceta transparente se reproduce perfectamente aportando mayor humedad si sabemos regar que dejamos seco el sustrato entre riego y riego no hay ningún problema pero si sobre regamos puede ser un problema para las raíces y pudre también más fácil el sustrato así que me voy a quedar quitando esto voy a preparar el sustrato y ya hacemos el trasplante bueno aquí le he quitado lo que es el musgo fíjense que a pesar de estar cuatro años en el mismo sustrato la corteza está prácticamente intacta podría tener un poquito de sales acumuladas pero yo siempre hago un buen riego de lavado así que no la planta no presenta ningún signo de acumulación de sal quité un poquito también lo que era la piedra del drenaje para que no me quede muy alta entonces ahora sí le quiero poner un poco de piedra no es necesario porque esto tiene mucho drenaje pero sí más que nada por el peso quiero que tenga buen peso para que no se caiga con el viento aquí suele haber bastante viento entonces solo es esa fina capa ya que está les voy a mostrar el sustrato aquí puse ocho puñados de corteza de pino un puñado de carbón y un puñado también de esta piedra de mármol que es una piedra caliza que le va a venir bien para lo que es el tema del calcio entonces ahora sí presentamos lo que es la planta de manera bastante centrada porque como ven tienen una parte trasera pero esto es más que nada por la iluminación la iluminación que la ha recibido desde la ventana del salón pero aquí si va a tener una iluminación más general fíjense como ya estos brotes vienen para la parte trasera entonces no podría ponerla muy atrás porque volverían a quedar los brotes descentrados entonces centro la planta lo mejor que puedo y ahí ya voy a poner un poco de piedra alrededor que va a ser también de peso voy a completar con esta piedra blanca un centímetro más pero solo alrededor para que no me levante mucho la planta con la mano la emparejamos un poco y ahora sí vengo con el sustrato y es simplemente como ya el sustrato anterior es un sustrato preparado por mí es un sustrato de calidad es un trasplante dentro de todo poco invasivo porque apenas toqué las raíces esta planta había sido regada y abonada el día anterior así que ahora puedo poner el sustrato seco como están viendo que lo estoy usando bueno aquí les muestro cómo quedaron hice la otra fue exactamente lo mismo por eso no no lo agregué para no hacer largo el vídeo aquí justamente anoté la fecha del trasplante del día de hoy y qué casualidad que por dos días de diferencia hace cuatro años atrás es en la misma fecha así que a veces me preguntan si me guío por la luna o me guío por lo que sea no me guío solamente por mi instinto y por la observación así que creo que eso es lo mejor que hay ahora estas horquillas les muestro se las voy a girar para que vean cómo han quedado tienen espacio para seguir creciendo si bien este brote está bastante cerca pero aquí tiene espacio para crecer unos tres años más ya que está le voy a poner el abono de liberación lenta les vuelvo a repetir los que no lo consiguen no es algo totalmente indispensable ni siquiera porque muchos años no lo pongo y muy poca cantidad si abonan con un abono líquido equilibrado como les enseño en los vídeos específicos de abonado es más que suficiente así que esta ya tiene su abono de liberación lenta y luego le voy a poner a la otra le pongo su etiqueta y también les muestro los dos cakes cómo quedaron que esto ya se los enseñé en muchos otros vídeos no tiene ningún misterio tienen vídeos específicos de cómo poner un cake en un pedazo de tronco con un poquito de musgo en esta oportunidad sí si bien es una orquídea que no necesita mucha humedad al ser un cake y tener pocas raíces para evitar que se deshidrate le va a venir bien al principio luego forma como han visto las plantas más grandes matas muy grandes y no puse musgo en lo que es el sustrato otra cosa ahora con respecto a los cuidados se cuidan totalmente diferentes estos cakes hay que regarlos inmediatamente a partir de hoy como una planta normal que cultivemos en tronco porque no hay que dejar entre se puede secar el musgo entre rigo y rigo pero todos los días hay que regar luego le voy a poner también su paquetito de abono en cambio a estas como estaban regadas y el sustrato está seco tampoco lo voy a dejar muchísimos días porque estamos prácticamente en verano con temperaturas de 30 grados durante el día no lo puedo dejar ahora 10 días sin riego cuando vea que calculo unos días que se seque el sustrato que estaban plantadas ahí ya comenzaré con su primer riego y el abonado normal de ahora en adelante porque no he tocado prácticamente las raíces como verán este ha sido un video súper completo porque no solo les he enseñado el trasplante que también lo he enseñado en otros videos pero les he enseñado a manejar una planta a observarla a saber cuándo es el mejor momento y esto que les enseño con estos dentro de un quigiano lo pueden prácticamente aplicar para cualquier otra orquídea observando nunca van a cometer errores o los menos posibles sin más me despido hasta el video siguiente como siempre ¡Chao!